Bueno, el día que me quieras, la super canción de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Dos emblemas argentinos que no nacieron en Argentina, porque Alfredo Lepera nació en Brasil, y Carlos Gardel nació en Toulouse, en Francia. Las personas interminaron sus vidas en un accidente de aviones, lo que hubiera sido, sin dudas, una gran gira, porque, una gran gira en avión, pero no puedo ser. Recién cantamos Ancien Plaza Francia, del disco doble de molestidad brutal, y el pleno de la ciudad de San Plaza Francia, una canción autobiográfica, porque pasé yo muchas tepuerdas viviendo en ese mismo hotel, de la esquina de esquina fino con la avenida Libertador, Plaza Francia, frente a lo que era antiguamente el Italpar, un parque de diversiones o atracciones, que lamentablemente ya no existe, falta que quiten el zoológico, que en cualquier momento a alguien se le ocurre esa estupidez. ¿Ya lo enfrentaron? ¿Y qué hora que hay ahí? Un choc. Con franquicia de estarlo que no ha quitado nada. Y lindo, me escapaba del colegio para ir al zoológico, y en los primerísimos tiempos de los abuelos fuimos con Dani Melico a hacernos una foto con estos fotógrafos. ¿Verdad que los fotógrafos? Que venían a la cámara con el trípode, tal cual, y en un rato te revelaron la foto al antiguo, sin porano y en digital. Y recién hicimos del extraordinario evento de la sociedad, le dijimos cantar aquí en Azola Manteca, muy bien acompañado con las hermosas palmas del público de Ecuador. Muchas gracias. Así empezamos el concierto y ahora sí vamos a cantar y a tocar un tango grande de estos de la década del 40, con música del Buda, de la música argentina, de Aníbal Troilo Pichuco, y versos del poeta del siglo XX, Enrique Cadícamo, Garúa Finita, se llama Garúa, Lluvia Finita, y dice así, Garúa.